Bien chicos, bienvenidos a nuestra clase de objetos. Por objetos, ya habíamos dicho en la anterior clase que los cifres primitivos son como cajones individuales. Donde guardamos las variables, nada más guardamos un valor, un nombre, un string, un define, un null y cualquier cosa individual. Pero también tenemos Arrays, que ya lo vimos en la clase anterior. Si estás viendo esta clase y no viste la clase de Arrays, entonces estás en la clase equivocada. Empiezas primero con la de Arrays y después vienes con los objetos. Entonces vimos solo objetos que son listas, puntos, son listas de elementos. Pueden ser Arrays, pueden ser números, pueden ser Strings. Y en este caso, en la clase anterior vimos Strings. Ahora, ¿qué vamos a ver? Objetos. Que son, pues, como las mismas variables, pero donde pueden meter más información de una manera estructurada. Por eso se llaman estructuras de datos. Bien, entonces vamos a ver lo que son los objetos. Pero primero, vamos a ver qué significa que es un objeto. O sea, como podemos nada más estar así. Un objeto es una colección de propiedades y una propiedad es una asociación entre un nombre y una clave. Un nombre y un valor. En este caso, yo puedo tener, yo en objeto tengo propiedades. Y esas propiedades tienen un nombre y una clave. Así como las variables. Acuérdense que yo puedo meter primer elemento y yo tengo ese primer elemento y me retorno el primer elemento de una lista. Yo a mi variable yo le puedo poner como yo quiero. En el caso de... Y esa variable voy a guardar algo que va relacionado con una variable. El nombre de la variable no tiene que ser necesariamente. Yo en la clase de tipos aritméticos utilicé puras variables de tipo de... Le puse el nombre que yo quería. Oso, perro, sapo, lo que sea, ¿no? Se dieron cuenta. Entonces, lo que yo hice fue desasociar el nombre de la variable de lo que lleva adentro. Pero lo que se hace comúnmente es... Si yo tengo un perro y le pongo un nombre, pues le voy a poner mascota. Es el nombre de mi variable. Y el nombre de mi mascota, ¿no? En un string. Y ya. Y si le pongo edad, pues va a ser el nombre, la edad de esa variable. Entonces, de esa manera ahí se ven independientes. En el caso de los petos, van exactamente casi lo mismo. Pero los estamos guardando dentro de un solo cajón. O sea, como lo vemos aquí. Que lo estamos guardando en un solo elemento. Y generalmente son esas propiedades que pertenecen a esa misma clase de elementos. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Con una anotación de corchetes. Aquí en el ejemplo que puse, vamos a copiar. Eso que está aquí. Vamos a crear otro archivo que se llama objetos. Objetos.es. Se está trabando. Ok. Aquí tengo un objeto que se llama carro objeto. O carro obj. O obj. Lo que yo hice aquí es hacer una anotación de corchetes. Le puse el nombre de la variable. Y le estoy asignando una anotación de corchetes. Entre corchetes yo estoy poniendo primero la marca. ¿Qué marca? Honda. La marca del carro. Modelo NSX. ¿Qué año? 2022. Transmisión automática. ¿Qué es transmisión automática? No tengo ni la menor idea porque no conduzco. Pero sé que tienen transmisión automática. Es true. Pero si no tuviera transmisión automática, yo podría poner aquí false. Colores disponibles. Lo que yo hice fue meter un array de todos esos colores disponibles. Entonces, esto es básicamente lo que es un objeto. O sea, es una colección de propiedades. ¿Ok? Una colección de propiedades. Y cada propiedad está relacionada a una clave y a un valor. ¿Cuál es la clave? La propiedad marca. Su clave es marca. Y su valor es Honda. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, yo puedo llamar a mi objeto a una propiedad del objeto de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a usar un console.log. Console.log. Carro.objeto. Y va a ser lo siguiente. Lo mismo que yo tenía aquí arriba. No pasa nada. O sea, solo lo está imprimiendo en consola. Lo voy a imprimir en consola y lo vas a poder ver. Marca Honda NSX año 2022. Transmisión automática. Todos los disponibles. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bien. Ahora. De la misma manera que yo llamaba a mis arrays, yo pudo llamar a mis objetos con índices. Pero en este caso ya no son números. Ya son propiedades. ¿Cómo vamos a llamar a propiedad? Con la misma anotación de corchetes, pero en vez de que sean números, van a ser propiedades. ¿Cómo creen que llamo a la propiedad marca? ¿Ah? No, porque ya no hay elementos. Ya no están numerados. Marca. Aquí, dentro de lo que va a ser, yo le voy a meter un string que se llame marca. Ok. ¿Y qué me va a salir? No me digan el nombre, no. Honda. Honda. El valor de esa propiedad. ¿Cuál es el valor de la propiedad marca? Honda. No, ¿cuál es el valor? Sí, ¿cuál es el valor de la propiedad marca? Honda. Acostúmense a usar esta nomenclatura. O usar esta especificidad del lenguaje. No, de utilizar los nombres propios. Cuando yo llamo a array, son índices. Ah, yo el índice cero del array, de este array. Yo llamo a la propiedad, el valor de la propiedad marca. ¿Cómo llamo al valor de la propiedad marca? Pues, utilizando la anotación de corchetes marca. Ok. Pero también lo puedo hacer. Esta es una forma. Pero también hay otra anotación. Que es la anotación de puntos. Hace lo mismo. ¿Y qué es la mayoría? La mayoría de la gente utiliza esto. Bueno, es que va a depender específicamente de qué es lo que quieres. A veces hay formas de llamarlo con corchetes. Y hay formas de llamarlo con la anotación de puntos. Entonces, en vez de utilizar estos corchetes que están aquí. Yo nada más llamo aquí, punto, carro, objeto, punto marca. ¿Y quién me va a salir? Honda. Honda. Aquí me salen dos Hondas porque es Honda. Pero, pues aquí yo puedo llamar también. En vez de marca, denme otra propiedad de esto. ¿Año? ¿Ah? Año. Año. Efectivamente. Tengo año aquí. Y va a salir aquí el año. Dos mil veintidós. Ahí está. Pero acuérdense que también puedo llamar. Tengo un objeto. No, un array. Un array, ¿no? Entonces, esa propiedad se llama colores disponibles. ¿Y qué va a salir si yo marco el consolo aquí? ¿Y qué va a salir si yo marco el consolo aquí? Es una, es una, es un valor y ese valor es el array. Le va a salir el array. ¿Ok? Tal cual como yo lo escribí. Pero, como vimos la clase, la clase anterior, ¿cómo llamo el primer elemento del array? Cero. Cero. Y va a salir rojo. ¿Se dan cuenta? Ya estamos combinando cosas. Ya tengo aquí los objetos. Ya dentro de este objeto, estoy llamando a un array. Y dentro de ese array, yo llamo el primer objeto. Ahora, ¿cómo llamo al último elemento del, de la propiedad del, al último elemento de la propiedad del objeto, colores disponibles del objeto carro, objeto? Ajá. ¿Le menos uno, pero de qué? Ajá. ¿Cuál es disponible? Ajá. Exacto. Claro, punto length menos uno. Ok. Lo que tengo que hacer aquí es, carro, punto, punto, colores disponibles, punto length menos uno. Voy a, ahí, aquí ya está. Carro, punto length, punto color disponible, punto length menos uno. ¿Me va a salir? Negro. Negro. Porque el último negro. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy llamando, estoy llamando a la última propiedad, al último elemento de la propiedad, colores disponibles del objeto carro, objeto. O sea, eso les puede salir en un código, en un código del día a día, sí, puede pasar, puede pasar, entonces, pero no es nada sencillo, no es nada, no es nada, 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 nada complicado. Lo que utilizamos fue, ok, colores disponibles, de cada objeto, mándame a colores disponibles, ya, me va a retornar un objeto. De ese objeto, ¿cuál elemento quiero? El último. Entonces, vuelvo a llamar, carros punto objeto, carro objeto, punto color disponible, punto length, que me va a traer el número, el tamaño de ese array, y le resto uno, lo mando a llamar a un índice, y ya lo tengo. Bien, ok, bien, eso es todo. O sea, esto es como un ejemplo de que todo lo que usamos tiene relación, o sea, no necesariamente lo vamos a saber, pero pues, así pueda, les puedo dejar una actividad, sí, mándame el array de este objeto, y así, ok. Bien. Si tuviera otro objeto dentro de ese objeto. Puedes tener otro objeto dentro de ese objeto. Puedes tener otro objeto, pero no se me ocurre qué ponerle. Podría ser una variación de color rojo, o sea, rojo con blanco. Mande, no, ah, ah, ah. Cintos. ¿Cómo? O llantas. O llantas. Sí. Por ejemplo, llantas. Y sí, puedes tener un objeto aquí adentro. Llantas, debe ser. Rojas. Y es como, digo, blandas. Y aquí. Amarillas o, no, blancas. Duras. Ok. Entonces, ¿cómo llamo a este lembrador? ¿Cómo? Aquí la pregunta del millón. ¿Cómo llamo a... ¿Cómo hago para que me salga a llamar a la propiedad duras? Digo, a la propiedad blanca. Carro objeto punto llantas punto blancas. ¿Veis? O sea, incluso dentro de ese objeto yo le puedo meter un array aquí. Y aquí lo vamos a hacer todo el día si queremos dentro de ese objeto, ese objeto, ¿no? El punto es que tú sepas a dónde vas. Como coordenadas. Ok. Carro objeto punto llantas punto blancas. Ok. Punto. Y así y así nos podemos ir, ¿no? El caso es que también puede ir ese caso. Puede ir un array y dentro, incluso de este array puede ir otro objeto y de que dentro de ese objeto puede ir. Ya les voy a mostrar un ejemplo de una API que sí hace más o menos eso. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Entonces ya tenemos estos elementos, estos, este, la anotación que se utiliza para llamar a hacer un objeto. Ok. Ya tenemos los índices. Ya tenemos la anotación de corchetes. Y ahora vamos a ver cómo borrar la propiedad de un objeto. Porque si yo lo tengo dentro de este objeto, yo tengo este objeto, pero pues yo no sé cómo voy a borrarlo. O sea, ¿cómo voy a borrar ese objeto? Todo está dentro de una, dentro de un, dentro de una variable o una constante. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Con el operador delete, yo puedo borrar el elemento de ese objeto. Ok. Digamos que quiero borrar el que acabamos de hacer ahorita. Delete. Carro object punto llantas. Mando a llamar console punto log. Carro object. Y. ¿Qué me va a salir? El mismo objeto, pero sin esa propiedad. Ok. Casi no, la verdad es que casi no veo que utilicen. Ahorita vamos a ver otra anotación más adelante. Yo creo que en la siguiente clase vamos a ver la otra anotación de cómo copiar un objeto. Pero, pues, en este caso, pues, ya se eliminó esto, ¿no? Entonces, ya se eliminó esa propiedad del objeto. Con delete, yo puedo borrar una propiedad de eso. Una propiedad, acuérdense, estas son propiedades. Propiedades de el objeto. Esa propiedad tiene una clave, que es el nombre de la propiedad que es marca, y el valor que me va a dar lo que está después de los dos puntos. En este caso, la propiedad marca, me va a salir un valor junta. Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Ok. Delete. Ahora, punto Kiss. Volvemos con los Arrays. Por eso es que quería que viéramos primero los Arrays. Y por eso es que, si estás viendo esto antes de ver Arrays, por favor, regrésate a la clase de Arrays. Te lo digo por tu bien. Ok. Kiss. No, no, no. Espera, espera, espera. Entries. Retorna un Array con... Con... Un Array de Arrays. Con donde cada uno trae consigo el Array, el key y el value de cada propiedad. ¿Cómo es eso? ¿Eso con qué se come? Dirán ustedes, jóvenes. Jóvenes que están aquí. Entonces... Ah. ¿Cuál era? Punto 20. Ok. Voy a llamar a console.log. Punto log. No es... Ay, ya me estaba conveniendo. Caro.object. Punto en... ¿Qué pedo? Voy a copiar. Porque no, no me sale. Ah, no, no, no. Lo estoy haciendo mal. Voy a llamar a la clase object. Punto entries. Es la clase punto object. Y le voy a pasar a mi objeto. Ok. Esto ya no es un método. Ya estoy usando una clase del lenguaje de JavaScript. Le estoy diciendo object.entrix. Y ya como parámetro de esa función, yo lo estoy pasando a mi objeto. ¿Cuál es mi objeto? Carro.object. Ok. ¿Qué creen que me va a salir aquí? Es una pregunta retórica. Me va a salir un array de arrays. ¿Qué va a haber dentro de esos arrays? La marca, marca Honda. O sea, el key y el value. La clave y la propiedad. Clave, propiedad. Clave, propiedad. El índice cero es para la clave. Y digo, el key, el valor, la clave y el valor. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Entonces, el índice cero es para la clave. Y el uno es para la propiedad. Ok. Entonces, me va a hacer un array de eso. Y me va a hacer un array del valor y la propiedad. Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les parece? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo llamamos a los elementos de esa array? Esto es más complicado. Ya nada más para jugar. Ok. Este, vamos a guardar esto. Esto, podemos guardarlo también dentro de una variable. O sea, si se fijan aquí. Vamos a dejarlo que se imprima. Pero vamos a llamar otra vez esto. ¿Qué hice mal aquí? Ah, no estoy llamando al variable. Array object. Ok. Aquí les he dicho que es un array object. ¿Qué va a salir? ¿Qué propiedad es esta? Es un array. Pero dentro de ese array hay otros arrays que pertenecen a un key y un value. Key y un value. O sea, todas las propiedades que habían dentro de ese objeto anteriormente. Ok. Entonces, vamos a imprimir en consola nada más para verlo por última vez. Como en este, dentro de este array, ¿cómo llamo a, por ejemplo, a Honda? ¿Por qué punto si ya no hay, ya no es un objeto? Ajá, ¿cómo? Sí, 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 sí. Vas bien, vas bien. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Corchetes dentro de dos corchetes. Tengo corchetes. Cero. Ok. Cero. Estoy llamando a la primera posición. Me vas a llamar a este. ¿Cómo llamo dentro de... A este... Ya llamaste aquí con cero. Es el primer elemento. ¿Cómo llamo al otro elemento que es el otro... Que es este índice? ¿Qué índice sería aquí? Uno. Ok. ¿Cómo llamo a este elemento nada más? Cero como uno o no. No, se rinden. ¿Se rinden? Sí o no, sí, sí, díganlo. Sí o no. Cero llama al primer... Ajá. Ajá, este. A este array. Cero llama al primer array. ¿Cómo llamo al... Al índice uno del... Que sería Honda? Cero... Punto uno. No, porque ya no hay punto uno. Ya no es un objeto. Con corchetes. ¿Cómo? Con corchetes. Sí, con corchetes. Sería corchete cero, corchete uno. No. Con un arreglo dimensional. Ajá, ajá. Ándele. Es que es un arreglo bidimensional. O sea, es que dentro... Estaba un arreglo, dentro de un arreglo. Efectivamente. Es... Es... Estoy llamando... Carro... Objects punto entry. Este es una variable. Vamos a llamarlo otra vez. Console... Punto log. Array object. Aquí yo llamo cero. Me va a traer marca Honda, que es el array que tiene dos. ¿Cómo llamo a Honda? Con uno. Honda abajo. ¿Se dan cuenta? Sí, efectivamente, como dijo el profesor, es un array bidimensional. O sea, son eso. En un array, dentro de esos arrays vienen otros arrays. ¿Ok? Este es un array. Dentro de ese array hay otro array. Otros arrays. Es una lista de listas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ya nos fuimos de los objetos a los arrays. Pero bueno. Es un buen ejemplo de esto. Porque los objetos y los arrays son estructuras de datos que se llevan muy bien. Y las van a ver combinadas. No importa. Entonces, yo aquí con punto entry yo llamé a la lista de las propiedades. Y dentro de esta lista de propiedades me va a traer la clave y el valor clave, el valor clave y el valor dentro de una lista. ¿Ok? ¿Quedó claro? Excelente. Bien. Entonces, ya nos fuimos muy lejos. Ahora vamos a ver. Pero seguimos volviendo a ver a arrays. ¿Ok? Punto quiz. ¿Qué creen que me va a traer el quiz? Las puras llaves. Las puras llaves. Entonces, dado este caso, ¿qué me va a traer aquí en esta lista? Ok, ok. Ya le van agarrando el pedo. Console.log Object.com. Object. Punto quiz. Y. Arrive.object. Y efectivamente, como nuestro compañero, ¿cómo se llama? Jonathan. Jonathan. El triguizo. Porque son tres hermanos que vienen en estudio de programación. Ah, ¿qué pedo? Oh, me están trolleando, amigos. No me salen los elementos de los arrays. Cuéntenme. No sé por qué no me sale. Debería salir. Según yo hice, todo bien. Ah, ya sé. Porque estoy llamando a array-objeto, no a carro-objeto. Ya, 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 ya. Se me está bajando la presión, chavos. Ven, sí, sí. ¿Cómo no va a salir? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué creen que hice este curso ayer? Probablemente, pero ustedes no lo saben. No. Punto quiz devuelve, devuelve los, este, las claves. El nombre de las claves de cada uno de los, de cada uno de los, ¿cómo se llama? Pues, del objeto. En este caso es marca, modelo, año, transmisión, automática, color, sí, disponible. ¿Cómo lo pueden usar? Cuando veamos lo de for, se van a dar cuenta cómo lo podemos usar. Para iterar cada uno, para iterar un objeto. ¿Ok? Entonces, todo con calma. Ahora, solo sepan que objeto.quiz te trae todos los elementos, el nombre de las propiedades. Nada más le doy un spoiler. O sea, ¿se fijaron que yo podía aquí llamar con una doción de corchetes? Pues, con un for lo puedo llamar cada uno y le puedo decir diciendo, ¿sabes qué? Imprímeme de todas las propiedades que tenga un objeto, imprímeme todos sus valores. Y yo los llamo con este. Con, con este. Pero bueno, hasta ahí de cómo se puede hacer. Vamos ahí, vamos a ver el siguiente, que creo que es el último. Console.log Object. ¿Cómo es? Valios. Valios. ¿Qué va a traer? Los valores. ¿De? Los valores de cada objeto. ¿Ok? ¿Valores de? De cada arreglo dentro de él. ¿Arreglo dentro del arreglo? No, 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 no. A ver. Vamos a recopilar. Antes de colocar. Un objeto es una colección de propiedades. Cada propiedad tiene una clave y un valor. ¿Cuál es el valor de la clave marca? Honda. ¿Cuál es el valor de la propiedad marca? Honda igual. O sea, es lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Es que clave y propiedad es exactamente lo mismo? La clave. O sea, es clave es el nombre que le vas a dar y la propiedad es también la marca. Entonces, volvemos al inicio. ¿Qué me va a traer Object.Valios? El valor de cada llave. ¿Ah? El valor de cada llave. El valor de cada llave. Efectivamente. Así. O sea, cualquiera de las dos preguntas y respuestas. Pero ya me estás diciendo. No, pues de cada elemento de los arrays. No sé qué. No, no, no. Me va a traer un array del valor de las propiedades. El valor de cada llave. Las dos respuestas están correctas. ¿Ok? No es que... O sea, con que sepas qué te retorna o que me sepas decir. Ah, sí, ya sé que sabes eso. Hace eso. Pero a veces dentro de las documentaciones son muy específicos. O los exámenes que hacen para el trabajo. Es como, retórname las propiedades. Los valores de las propiedades del objeto. ¿Cuál es una propiedad? ¿Y si traigo las llaves, las claves en vez de los valores? Ya perdí ese examen. Entonces, hay que ser muy específico. Valios me traeré los valores de cada propiedad. ¿Quién me traeré las claves de cada propiedad? Sencillo. Entonces, efectivamente. ¿Qué me va a traer? Entonces, ¿qué me va a traer el punto valios? Efectivamente. Efectivamente, jóvenes. Honda NSX 22 True Rojo. ¿Tal cual? Eso es. ¿Ok? Y eso es. Yo creo que son todos. Sí. Son todos los elementos. Las propiedades de un objeto. Preguntas, dudas, regencias, amenazas de muerte. Todo es válido aquí. Nada. ¿Todo bien? Perfecto. Pues, nos vemos en la siguiente clase. Si tienen dudas, pues déjanos en los comentarios. ¿Qué me hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.